Hola, muy buenas compañeras y compañeras de Saxo Besax. Hoy traemos una cosa un tanto diferente. Vamos a hacer una comparativa entre un saxo marítono en campana a la y un en campana en si bemol. Entre otros tenemos un King Cefir del año 36 contra el Serpon Selmers serie 2. Vamos a ver qué pasa. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, aquí habéis podido escuchar un poco el sonido del King Cefir. Las conclusiones son que tenemos un saxo con una digitación incómoda, con una afinación precisa para la época y con un sonido con mucha proyección pero más abierto. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, aquí tenéis un poco el sonido del Serpon Selmers serie 2. Las conclusiones son que tenemos un saxo con una digitación muy cómoda, una afinación muy precisa y el sonido es más redondo y más centrado. Espero que os haya gustado la comparativa y nos seguimos viendo en los siguientes vídeos.